Por las noches caras suces de angelito con blue jeans Vende rosas por las mesas del boliche de bachín Si la luna brilla sobre la parrilla come luna y pan de hollín Cada día en su tristeza que no quiere amanecer Lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés Y tres reyes gato roban sus zapatos Uno izquierdo y el otro también Chiquilín, dame un ramo de voz Así salgo a vender mis vergüenzas en flor Baleame con tres rosas que duela la cuenta del hambre Que no te entendí, chiquilín Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender Él aprende cuánto seno le quedaba por saber Y a su madre mira, gira que te gira Pero no la quiere ver Cada aurora en la basura con un pan y un tallarín Se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí Es un hombre extraño, niño de mil años Que por dentro le enreda el fiolín Chiquilín, dame un ramo de voz Así salgo a vender mis vergüenzas en flor Baleame con tres rosas Que duelan a cuenta del hambre Que no te entendí, chiquilín Chiquilín, Pudevan. Chiquilín, Pudevan. Chiquilín. Chiquilín.